Cuentacuentos Hace mucho, mucho tiempo encima de una rama vivía un pequeño búho. Pequeño búho era feliz, le gustaba ir a la escuela, le gustaba jugar al escondite con sus amigos del bosque. Uno, dos, tres... Incluso le gustaba cuando mamá búho le decía que era la hora de practicar. Es hora de practicar la mirada, cariño. Empecemos. Pon tu mirada fija, así. Mira a la derecha. Mira a la izquierda. Mira a la derecha. Pero había una cosa que al pequeño búho no le gustaba nada, y era la hora de acostarse. Porque cuando eres un búho tienes que quedarte despierto hasta tarde, muy, muy tarde. Así es como son las cosas. Es que todos mis amigos se van a la cama mucho antes que yo. ¿Por qué siempre tengo que quedarme despierto y jugar? Es que no es justo, protestaba el pequeño búho. Si quieres crecer para ser un búho sabio, debes quedarte despierto hasta tarde. Dijo papá búho. Y además, además, no importa a qué hora se van a la cama tus amigos. En esta familia de búhos nos acostamos tarde, tarde, tarde. Reglas del gallinero. Quédate despierto y juega durante una hora más y luego puedes irte a dormir. Dijo mamá búho. ¡Una hora, pero una hora entera! Una hora entera, le dijo su mamá, así que se fue enfadado. Pues vaya, cuando sea grande, voy a dejar que mis hijos se bañen a la cama cuando quieran. Pero cuando quieran. Pequeño búho jugó a las espadas. Jugó en el gimnasio de la jungla. Construyó un fuerte. Saltó entre las hojas. Saltó sobre la cama. ¿Puedo dejar de jugar ya? Suplicó pequeño búho. Diez minutos más de juego y por favor no me vuelvas a preguntar. Dijo mamá búho. Vale. Pequeño búho frunció el ceño. Pues vaya. Pequeño búho intentó mantenerse despierto. Un minuto. Dos minutos. Tres minutos. Creo que me estoy quedando dormido. Cuatro minutos. Cinco minutos. Seis minutos. Seis minutos. Siete minutos. Se estaba quedando dormido. Ocho minutos. C servings. Nueve minutos. Está dormido. Diez minutos. Ya está, ya está, ya está. Ya jugué durante una hora entera. ¿Ahora puedo irme a la cama? Sí, ahora puedes irte a la cama. Pero... ¡Es la hora de acostarse, sí! Y pequeño búho voló directamente a la cama. Pero espera, espera, ¿dónde vas? Le dijo mamá búho. ¿No quieres un cuento antes de dormir? Y no te olvides del vaso de agua, dijo papá búho. Pero ya era demasiado tarde. Pequeño búho ya estaba profundamente dormido. Entonces le ahuecaron las plumas. Le dieron un beso en la mejilla y los búhos vivieron felices para siempre. Pequeño búho de Amy Crouse Rosendahl, ilustraciones de Jane Courage. Si te ha gustado este vídeo haz clic en me gusta, dedo arriba, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Todos los jueves nuevos vídeos, no te los pierdas. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!